El Ministerio de Salud está en la comisión de COVID-19. El Ministerio de Salud va a darles cuenta de que las personas están en hacer un ciclo de COVID-19. Sin embargo, las personas están en la comisión de COVID-19 y colaborando de la salud por el mundo. Siempre está en la comisión de COVID-19 y a cabo de que las personas venezan en educación y son en la comisión de COVID-19. Bueno, solo ingresar de dos personas, uso obligatorio de mascarilla y echarle alcohol gel en las manos. Porque la gente respeta, hasta aquí yo al momento ya he visto que lo respetan, así que bien. Hasta el momento ha estado todo bien, pero el problema es la noche. Porque a las 10 ya deberíamos estar todos en la casa, pero a las 11 todavía se escuchan vehículos, gente caminar por la calle. Y se supone que llegaron los militares, pero no se ven. No, yo hasta aquí la he encontrado buena, porque siempre hemos tratado de cuidarlo. Usando mascarilla. Usando mascarilla, perfecto. Y también esto en la casa. Yo, por ejemplo, yo llego de mi casa, me encierro en mi casa, no salgo a ninguna parte. Ahora vine porque vine a hacer las compras, después llego a mi casa y me encierro y no salgo a ninguna parte. No, yo llego de mi casa y me encierro en mi casa y me encierro en mi casa. Y ya no llego de mi casa y me encierro en mi casa. Porque se me refiero de mi casa y me encierro en mi casa. ¡Gracias!